En este vídeo os presentamos dos nuevas pastas para los terrenos de nuestras escenas, de la nueva gama de productos para Wargame. Probaremos la pasta AK-1233 de color morado y la AK-1234 de color marrón, casi negro. Ambas tienen una textura densa y granulada. Son productos acrílicos, por lo que podremos usar agua para aplicarlas diluidas y así variar su densidad y textura. Realizamos una prueba depositando la pasta sobre un papel añadiendo algo de agua sobre una mitad, para apreciar las diferencias en el resultado. Realizamos la misma prueba con la pasta oscura. Las dejamos secar completamente por lo menos 6 horas. El tiempo de secado variará dependiendo del grosor de la capa aplicada. Una vez han secado completamente las muestras, observaremos que tienen una gran textura y un aspecto completamente mate. La pasta aplicada directamente del bote presenta gran volumen, mientras que la zona diluida con agua presenta mayor textura y rugosidad. Para realizar este mini terreno hemos empleado un trozo de foam de 10 por 8 con 5 centímetros y 30 milímetros de grosor. Además hemos pegado un trozo del mismo foam en una esquina para conseguir cierta elevación del terreno. El relieve lo hemos conseguido haciendo presión con el mango de un destornillador. Los materiales de trabajo serán las propias pastas que mezclaremos a conveniencia. Un pincel de cerdas duras para aplicarlas, grava y piedras que fijaremos con cola blanca diluida con agua. Comenzaremos por mezclar las pastas en un recipiente de plástico hasta dar con el tono adecuado. La cantidad dependerá de la superficie a cubrir. Sin preocuparnos de más comenzamos a colocar y extender la pasta sobre el terreno con la ayuda del pincel. Una vez hayamos cubierto por completo la base, con el mismo pincel humedecido en agua iremos tocando suavemente la superficie hasta suavizarla. Así también eliminaremos las huellas del pincel. Antes de que seque la pasta comenzaremos a colocar las piedras más pequeñas. La adherencia de la pasta permite fijar elementos de escaso tamaño sin necesidad de usar adhesivo alguno. No obstante, con cola blanca diluida en agua garantizaremos su correcta fijación. Para los elementos de mayor tamaño usaremos cola blanca sin diluir. Finalizado el trabajo sobre el terreno y completamente seco podremos comenzar a pintar. Los materiales que emplearemos para pintar son un pastillero, pinturas acrílicas 3G y barniz ultramate. Por supuesto, deberemos contar con un buen pincel, agua y papel absorbente. Tras colocar y diluir los colores en el pastillero, podremos empezar a pintar los elementos que consideremos oportunos. Para la grava emplearemos, además de los anteriores, otro color acrílico grisáceo. Continuando sobre el terreno, aplicaremos un ligero pincel seco sobre las piedras más grandes. Usaremos un color acrílico gris medio y un pincel plano para aplicarlo. Con ello lograremos cierto relieve y profundidad para que estos elementos no resulten tan planos. A continuación aplicaremos algunos de los nuevos pigmentos líquidos sobre el terreno. Los aplicaremos en fresco combinando los colores a medida que los aplicamos. Utilizaremos White Spirit para fundir y suavizar las mezclas. Normalmente se aplican los colores oscuros en las zonas en sombra, alrededor de los objetos más prominentes. A medida que nos desplazamos hacia las zonas que reciben más luz vamos incorporando los tonos más claros. Hemos decidido utilizar algunos accesorios reproducidos en papel de gran calidad y fantástico acabado. Los accesorios vienen en una hoja de papel impreso. Se cortan y marcan las zonas a doblar con la cuchilla. Por último se pegan con un poco de cola blanca y están listos para ser colocados sobre el terreno. Con la bandera procederemos del mismo modo. Tras recortarla convenientemente la doblaremos sobre un mástil fabricado con una varilla de plástico y la pegaremos al mismo con cola blanca que aplicaremos a pincel. Una vez montados los accesorios, aplicaremos algunos lavados y desgastes con óleos fundiendo siempre con White Spirit. Para fijar los accesorios utilizaremos cola blanca. El último paso será pintar los bordes de la escena. Como veis nuestro terreno lunar está completamente seco y terminado. Esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo y que os ayude con vuestros modelos. Os invitamos a seguirnos en YouTube en el canal de AK Interactive. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!